quien rindió en protesta fue en el Comité Internacional de Ciudades Hermanas, donde también se renovó este día su directiva. El alcalde de Saldillo, José María Fraustro Sillier, estuvo presente, rindiendo, pues está tomando esta protesta a la nueva mesa directiva encabezada por el periodista y nuestro amigo Jesús Jiménez Álvarez Chuchuy. Tras asumir como presidente honorario del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, el alcalde José María Fraustro Sillier tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación Civil, ahora dirigida por el periodista Jesús Jiménez Álvarez Chuchuy. El edil aseguró que se trabajará por consolidar el hermanamiento con Austin, Texas, ciudad con la que se ha trabajado por más de 53 años. El hermanamiento de Saldillo-Austin deberá fortalecerse aún más. Existe mucho potencial para ello, sobre todo en materia educativa y en desarrollo tecnológico. Austin se ha posicionado como un polo de desarrollo industrial tecnológico y Saldillo cuenta con la infraestructura y el capital humano que puede aprovechar las oportunidades que de ello deriven. Este hermanamiento sentará las bases para muchos otros vínculos que habrán de retomarse, fortalecerse o iniciarse, ya sea a nivel nacional o internacional. En presencia del secretario de Economía, Claudio Bres Garza, y la secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos, se dio inicio a la gestión 2022-2023. Asumo este enorme reto que me confieren mis compañeros comitentes al pensar en mí para encabezar nuestro organismo para el periodo 2022-2023. Lo agradezco y lo valoro. Tengo el ejemplo del trabajo, entusiasmo y pasión de todos y cada uno de los expresidentes que me antecedieron en el cargo. Gracias al Comité de Ciudades Hermanas, Saltillo estrechó lazos con nueve ciudades de México, cuatro de Estados Unidos, tres de Canadá y seis de América Latina. Con la edición de Isi Ramón, imágenes de Antonio Marínez, para Telezócalo, Arturo Estrada.